Música Se escucha en la lejanía el eco de un acordeón Se escucha en la lejanía el eco de un acordeón Que repique en el cumbión y va amaneciendo el día Que repique en el cumbión y va amaneciendo el día Ay, lole, lole, ay, lole, lola, ay, lole, lole, ay, lole, lola, ay Quiere amanecer y amanecer ahí Quiere amanecer y amanecer ahí Música El plazo se le rompe y le mueva Ay, lole, ay, lole, ay Están los cuerdos viejos negros Ajú Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ah Música Saludos a Colombia Escucha los rubios Música Se escucha en la lejanía el eco de un acordeón Se escucha en la lejanía el eco de un acordeón Que repique en el cumbión y va amaneciendo el día Que repique en el cumbión y va amaneciendo el día Ay, lole, lole, ay, lole, lola, ay Ay, lole, lole, ay, lole, lola, ay Quiere amanecer y amanecer ahí Quiere amanecer y amanecer ahí Música 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 Música